El tiempo le da la razón a David Romero Elner sobre acusaciones al hermano de Mel. Un terremoto político ha sacudido el país tras finalizar el tratado de extradición, hemos escuchado al gobierno decir que se protege de un golpe de estado, y tras hacer evidente que no hay más voluntad política para tramitar extradiciones hacia Estados Unidos, los miembros de la familia Zelaya, señalados por su presunta vinculación con el narco, se han blindado de esta tratando de abolirla por completo y salvarse de la justicia estadounidense. No es desconocida para la sociedad hondureña la larga historia de los Zelaya como terratenientes y caciques, en una tierra que ha sido controlada por el narcotráfic desde hace mucho tiempo, pero de esa historia se destaca lo que el fallecido periodista David Romero Elner dijo alrededor de 2017, cuando vinculó directamente a Carlos Zelaya con la estructura criminal que controlaba la base aérea El Aguacate, desde donde presuntamente se traficaba con el polvo ilícito hacia los Estados Unidos. En ese tiempo David Romero afirmaba los vínculos de Carlos Zelaya con esas personas con mucha seguridad, y además también aseguraba que el gobierno de Estados Unidos lo pediría en extradición, y que los seguidores de Libre no estuvieran señalando tanto porque también sus políticos estaban manchados. Les voy a contar algo, ya que están tan interesados, del grupo de Moncho Mata y de Freddy Nágera, nos faltan dos. Era Moncho Mata, Freddy Nágera, Néptali, Montalbán. El único que falta que del otro lado, ¿sabes quién es? ¿Qué cree usted que es del grupo? No, ni idea. Que se reunían en la casa de Freddy Nágera, en la parte de abajo. Vaya. El de la pista. El de la pista. Carlos Zelaya. Ese es el grupo, me lo estoy diciendo ahorita, para que después nos hable papadas a usted. Y usted, de Libre, que anda tantas mierdas señalando. Se lo digo ahorita. El número uno creo que también va. Sí, pero esto lo van a pedir, pero no ahorita, pero no ahorita. De esos creo que es, está como en el banco. Hay dos ahí, dos. Sí, hay dos. Dos que están en el banco. Son dos que están en el banco. El grupo de Olancho, de San Francisco de Becerra. Freddy Nágera, ya está allá. Moncho Mata, ya está allá. Néptali Orellana, ya está allá. Solo falta Carlos Zelaya. Y cuando le digo que Carlos Zelaya pertenecía a este grupo, se lo digo así. Afirmándoselo desde este momento. Ya no le estoy especulando. Le estoy afirmando desde este momento. Que el hermano del presidente, José Manuel Zelaya Rosales, era parte de ese grupo. Y que desgraciadamente para él, ya tiene un testigo, que va a testiguar ahorita allá. Desgraciadamente para él. Ahí se reunían. Hay otro personaje que yo no quiero dar su nombre. Pero es que ya se fue para los Estados Unidos. Ahí está en los Estados Unidos. ¿Ya está listo para entregar? No, ya está colaborando. Ajá. Amigo suyo, amigo mío, por cierto. Pero conocido suyo, conocido mío. ¿Conocido? Sí, ya sé quién. Bueno, amigo nunca fue. Pero sí conocido. Sí, ya sé quién. ¿Que es del grupo de Mucho Mata? Sí. Ustedes me decían a mí. Bueno. Pero digo. Y si alguien de Libre me dice que me llame ahorita y que me diga que es mentira, vaya. Cuando yo les hablé de la relación de Libre y de la gente de Libre, el Poder Ciudadano con el Eptalí, el compa. Ayer me salió un cabrón ahí. Diciéndome, puta, yo no estoy mintiendo. Yo tengo todo listo. Y hoy, ahorita puedo firmar, ahorita puedo firmar, muchas cosas. Y cuando dije ayer que Eptalí fue parte de los que financiaron la campaña de José Manuel Saler, pregúntenle si yo estoy mintiendo. Eptalí está con cadena perpetua. Sí, cadena perpetua. No colaboró. No, hay otras cosas, pero hay otras cosas ahí. No, Leo, pero tampoco colaboró. Sí, pero hay otras cosas ahí, compa. Porque rápido, ¿no? Rápido lo condenamos. Y cuando yo digo estas cosas, la digo, la digo. O sea, como dije lo de Tony Hernández en su momento, digo hoy lo de Carlos Zelaya. Así, así. O que me llame Carlos Zelaya, si yo estoy mintiendo que se reunía él con Freddy Nájera. Yo le puedo decir al lugar donde se reunían, la hacienda donde iban, el camino, el camino. Vea, a propósito, a propósito del camino, ese camino, si no voy a dar nombre, creo que la otra semana la caja en cocina. Al camino. Ajá. Y con tractores y con todo. Opa, ¿usted sabe lo que es mover 30 millones de lempiras en una campaña en Olancho? Es bastante plata. Y con huellas. Es bastante. Y con huellas, quedaron huellas. Olvídense de Pandora 1, Pandora 2. Olvídense, papá, póngale atención a esto que le estoy diciendo. Que el único que va a estar alegre con esto es Luis Zelaya y Narrala. Pero lo digo a la gente libre, no tienen autoridad moral para andar levantando manos ahorita. Te lo digo así. Tengan cuidado. Pero lo que viene... Ahí no me vengan con esas pajas que es persecución porque no se las voy a creer. Porque entonces es persecución contra el otro también. No van a venir con esas pajas. Si vienen con esas pajas, me van a decepcionar más. Me van a decepcionar más. Ya hay testigos. Ya ven. En todos lados se cuecen habas, ¿sabes usted verdad? Y muchas veces uno no quiere creer. Muchas veces cuando el mal de uno es viejo, el del otro es nuevo. Simple y sencillamente se han lanzado en contra de nosotros de una forma virulenta. Nos han acusado a mi hermano de estar involucrados en estos temas. Injurias, calumnia en contra del señor David Romero, ya que se ha dedicado a atacarnos y a hacer serias acusaciones en contra nuestra. De que somos parte de una organización criminal en el departamento de Olancho dedicada al narcotráfico. Tres ricos doritos después. Carlos Zelaya dice que la mitad será para el comandante, nombre con el que identifican a Mel Zelaya. El resto, añade, iría para la campaña. La mitad será para el comandante. La otra mitad la compartimos, ¿no? Con Arrona Bárbara. Olancho, hasta Bárbara y Juan. Hagamos una cosa. Al salir de aquí yo puedo comunicarme con el hombre. A ver si me recibe mañana o me recibe pasado. En referencia al candidato Manuel Zelaya. Conversa a los narcos hondureños que una victoria de libre los beneficiaría. Aquí lo que nos puede ayudar es que esta gente gane. De lo contrario, es verguiado, dice Davis y Lionel Rivera. Y ahora. Y ahora. Y ahora. Y ahora. Y ahora. Y ahora.